La Feria de Movilidad Segura es una actividad del Programa de Movilidad Segura del Plan Social Básico de la Concesionaria Ruta del Sol. El año pasado se realizó en las ciudades de Puerto Boyacá y Aguachica con la participación de más de 2.000 estudiantes. Este año se llevó a cabo la segunda versión en los mismos municipios y con la asistencia de igual número de jóvenes. En Puerto Boyacá visitamos algunos stands de empresas públicas y privadas. Como parte de esta actividad que reunió estudiantes de cinco colegios de Puerto Boyacá, se realizó un foro informativo donde se les explicó la importancia de conocer y acatar las normas de tránsito. Lo que quisimos hacer con los muchachos fue concientizarlos un poco acerca de la seguridad vial, los buenos comportamientos y hábitos. Se les indicó sobre la normatividad y se les hizo una sensibilización en seguridad vial, sobre todo en el área de los conductores de motocicletas. Los temas tratados en este foro fueron las señales de tránsito, las normas de seguridad, las leyes que ejercen el control de los vehículos y la prevención de accidentes, entre otros. Me pareció muy chévere porque sí le enseñan a uno cosas que uno no sabía acerca de algunas señales de tránsito y cosas que debemos tener en cuenta para conducir moto, auto o cualquier otro medio de transporte. Este foro fue esencial para la gente que no utiliza los cascos, tiene que ser el casco reglamentario, casco cerrado para la autopista. Este foro tuvo una duración aproximada de 30 minutos, donde los estudiantes participaron con preguntas o narrando experiencias propias sobre la conducción en carretera. Con los muchachos siempre he creído que se debe hacer este ejercicio, porque ellos son los futuros conductores y de hecho ya estamos encontrando algunos inclusive acreditados. Entonces para que se vayan relacionando, que se involucren en este tema, que no hagan parte de las estadísticas. Es muy importante porque por medio de estos foros pues da a conocer a muchos estudiantes, muchos jóvenes a tener esa idea sobre el medio de transporte, tener buenos conocimientos para aplicarlos a nuestra vida. Es importante recordar que las señales de tránsito ejercen el control del tráfico vehicular y garantizan su fácil y correcta circulación tanto en las calles como en las carreteras.